¡Aquí está! Es que no me atrevo, tío. Ya sabes que soy un poco cortado. Pero es que así no te vas a comer nunca nada, tronco. Echa de morro. Lo más difícil es entrar. Si a quien nos presentara, me apaño. Pero así en frío, no sé qué coño decirle. Pues, voy a dar una fiesta en mi casa. ¿Te apetece venir? No creo que sea tan difícil, macho. Está buenísimo. Valor y confianza en ti mismo. Esas son las claves del éxito. ¿Puedo sentirte por un momento? ¿Perdona? ¿Te importa qué me siente? Mira, verás, hoy el caso es que, bueno, yo te conozco, ¿no? De... de verte para la cafetería y eso. Yo... yo... Voy a hacer una fiesta en mi casa. La semana que viene. Una fiesta de puta madre. Como bollón de marchas, de comida, de bebida. De todo. A ver, de todo. Y... Me... ¿Y? ¿Y? Que me gustaría que vinieras. Ah, vale. Genial. ¿Va a ir tu colega? ¿Qué? Tu colega. Es que... Me gusta, ¿sabes? Que si va a ir... Es que me gusta, ¿sabes? Siempre la he visto por aquí y nunca me he atrevido a decirle nada. Es que... Soy un poco cortada, ¿sabes? Tu colega. No lo sé, es que soy un poco tímida. Soy un poco cortada, ¿sabes? Es que soy un poco tímida. Es que soy un poco tímida, ¿sabes? Es que soy mogollón de tímida. ¡Sí, sí, sí! Quiero hacer una fiesta en mi casa. Una fiesta de puta. Una fiesta en mi casa. Gracias.